Hola, mi nombre es Brian Batista Alemán. Mi nombre es Josué Uriel Peña Gómez. Mi nombre es Arianna Nicor Ortega Artis. Mi nombre es Benjamín Armando Guzmán Rodríguez. Y somos la clase graduanda del 2023 de la Escuela Licenciado Guillermo Atiles Moreo. Esto está en vivo. Aquí hay un estilista. ¿Qué? ¿Ya comenzamos? Check, check. ¿Me escuchan? Maquillaje. Bueno, mi momento favorito del año es el Embeleco Day. Porque fue un día realmente muy divertido donde yo me vestí de Leonardo da Vinci porque realmente los miro mucho. Y fue una actividad muy divertida, no tienen ni idea. El Embeleco y el Día de los Estados Unidos los premios. ¿Por qué? Porque me divertí con mis compañeros y son memorias que nunca me voy a olvidar. Mi momento favorito del año tuvo que haber sido el de Navidad. Cuando me dieron la oportunidad de vestirme como uno de los Reyes Magos. Y pues viendo a los niños y dándoles alegría. He tenido varios momentos, pero sin embargo los mejores han sido el día que fuimos a ver la afrodescendencia en la Universidad de la UPR. Fue una experiencia inolvidable. Aprendimos mucho sobre lo que es esa cultura. Mi clase favorita del semestre es matemática. Porque soy buena en la matemática y brego con cualquier problema que me den. Y mis compañeros vienen a donde a mí casi todo el tiempo. Y me gusta la clase porque me gusta la maestra Marisa y me gusta verla todos los tiempos. Mi clase favorita de este semestre fue la de Solimar, de Humanidades. A mí me encanta porque es una clase bien divertida, muy diversa. Pues yo tengo dos clases favoritas. Una que es la de Historia y matemática. La de Historia, pues simplemente porque es divertida y es bueno saber del pasado. Y la maestra, pues ella siempre busca una forma de hacerlo lo más entendible posible, pero de la misma vez interactivo y divertido. Mi favorita en sí, yo diría que Historia. Me gusta aprender mucho. Me gusta saber lo que pasó en este mundo, que han pasado tantas cosas, millones de años. Yo voy a estudiar en Sagrado Corazón, en Mercadeo y Producción de Eventos, para crear eventos y conocer más sobre el centro de eventos. Mis sueños serían convertirme en un gran director y productor de cine. El cine es un área que me llama mucho la atención. Y quién sabe, algún día logre llegar a Hollywood, Disney. Sería un sueño hecho realidad. Mis planes hay futuros. Son ir a la Universidad Ana G. Méndez a estudiar computadora, porque me gusta la computadora y ahora en día todo se hace en computadora. Mis planes a futuro son ir a la UPI, estudiar periodismo y ser el mejor reportero del mundo. Lo que más me impactó son los valores de los estudiantes. En esta escuela se enseñan unos grandes valores, que realmente si todas las personas fueran como los chicos de esta escuela, este mundo sería mejor. Pues me llevaría las amistades, las emociones, las memorias que he tenido con tanta gente que ya he compartido en esta escuela. Realmente me ha impactado mucho esta escuela, ser de Puerto Rico, es la mejor que hay. Yo he pasado tantas cosas que realmente lo que me llevaría de aquí son las personas tan lindas que hay en esta escuela. Me llevo de la escuela mis compañeros que son como mis hermanos, mis maestras que son como mis madres, la enseñanza que tuve toda mi vida, cada actividad que yo he tenido durante toda mi vida aquí en CED. El mensaje que yo le daría a las personas que me escuchan el día de hoy, que siguen a su futuro y la condición no va a pararte. El mensaje que yo dejaría sería que nunca se rindan. Sé que es difícil, van a pasar buenos y malos momentos, pero nunca te rindas porque tú nunca sabes lo que te prepara el futuro. El futuro, bueno, para los estudiantes, pues que aspiren a ser, no solo una buena persona, pero unos buenos estudiantes también. Y pues que aprendan de la vida, de la experiencia. Siempre sean la mejor versión que ustedes puedan ser. Me gustaría decirle a mis amigos que nunca jamás se rindan y que sigan siempre adelante. Y a mis padres que muchas gracias por dedicarse tanto a mí y pues muchas gracias. Y también quiero aprovechar para agradecer a los maestros, a todas las personas que me apoyaron y que sigan así, sigan así con esa buena vibra que le irá mejor. Y gracias por todo, honestamente. Gracias. Gracias.